Página 103. 4. Objetivo. Invertir en seguridad y defensa. El mundo ha cambiado profundamente. España necesita definir una estrategia nacional de seguridad y defensa que identifique el interés nacional, fije los fines y objetivos estratégicos y cuente con los recursos materiales y humanos necesarios para su consecución. Las Fuerzas Armadas, la principal institución que garantiza la seguridad y protección de los españoles, se reforzarán. Promoveremos la cultura de la defensa como elemento esencial para la seguridad interior y exterior de España. Junto a ello, apoyaremos el desarrollo de una industria de la defensa, que es un elemento con un alto valor añadido, intensiva en IID, generadora de puestos de trabajo y cohesión social y territorial. 3. 334. Defenderemos la integridad territorial, la soberanía nacional y el orden constitucional. Como máxima prioridad del gobierno y de su política de defensa. Reforzaremos las Fuerzas Armadas como instrumento de disuasión y defensa ante cualquier posible amenaza. 335. Asumiremos un papel activo de España en la Alianza Atlántica y en la construcción de la Europa de la defensa. Cumpliremos el compromiso adquirido por los aliados de destinar un 2% del PIB nacional en seguridad y defensa. 336. Elevaremos el número de efectivos de las Fuerzas Armadas. Durante dos legislaturas hasta alcanzar los 140.000 previstos por la ley y mejoraremos sus condiciones sociolaborales resolviendo años de injusticia, de acuerdo con los parámetros del Observatorio de la Vida Militar y con los principios de mérito y capacidad. Se computarán los años de servicio en las Fuerzas Armadas para todas las ofertas públicas de empleo, en especial para aquellos cuerpos y funciones relacionados con la seguridad del Estado, incluidas las policías autonómicas y locales respetando los marcos competenciales. Invertiremos en recursos y medios, especialmente tecnológicos y digitales, para responder a los riesgos que puedan presentarse. 337. Desarrollaremos un nuevo modelo de reserva militar voluntaria que mejore las capacidades operativas y haga realidad el compromiso ciudadano con la defensa nacional. 338. Incentivaremos la industria de defensa nacional. Como sector estratégico precursor de la primera IDE y dinamizador de la investigación civil. Romoveremos compromisos de inversión plurianuales para acometer proyectos de largo plazo. Priorizaremos la inversión en España, promoviendo que el suministro de material de defensa se realice por nuestras empresas o con aliados. 339. Promoveremos la seguridad en el ciberespacio y la soberanía digital. Dotando al Estado de los recursos técnicos y humanos adecuados.